Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, como sabemos de manera oficial se cancela la versión 2021 del Salón del Automóvil de Nueva York y bueno, como todos sabemos, perdón, esa es una notificación de Pinterest pero no importa. Bueno, como sabemos el coronavirus volvió a interferir en los planes de uno de los organizadores que optaron por cancelar la versión de este año 2021 y bueno, hablemos de aquello. Bueno, cuando ya todo parecía controlado entró en acción la variante Delta del COVID-19 y eso provocó nuevamente un cambio de planes en la organización del Salón del Automóvil de Nueva York, evento que finalmente ya no se realizará este año. Los organizadores optaron por cancelar la versión 2020 luego de suspender por cuarta vez esta cita en 18 meses. Bueno, en un reciente comunicado las personas a cargo de la organización del NI y AS aseguraron que no tuvieron más remedio que tomar esta decisión ante la creciente incidencia de la variante Delta y las medidas que fueron anunciadas recientemente por funcionarios estatales y también locales para frenar aquella propagación. Bueno, el espectáculo debió realizarse este mes en el centro de convenciones Jakov KJVT pero habrá que esperar al año siguiente para poder disfrutar de uno de los eventos más importantes del mundo automotriz. Bueno, el espectáculo generalmente se lleva a cabo en abril y puede atraer a más de un millón de visitantes pero el evento de Primavera en 2020 se reprogramó para agosto del año anterior también debido al COVID. Sin embargo, la expansión del virus volvió a entrar en acción y provocó un nuevo retraso que esta vez fue para la primavera de este 2021 en la que ya no se va a celebrar este evento porque se volvió a suspender hasta el mes de agosto de este mismo año. Bueno, ahora los organizadores fijaron una nueva fecha para abril del año 1022, momento en el que ellos y todos se espera que el mundo haya vuelto algo parecido a la normalidad. Como sabemos, los coches eléctricos habrían sido un foco importante en el evento de agosto con una extensa superficie del espectáculo dedicada a ellos y además cuatro pistas de pruebas cubiertas que brindan visitar a los mismísimos asistentes. Entonces, la oportunidad de experimentar los últimos lanzamientos con cero emisiones en acción, el evento brindó a muchos espectadores la primera oportunidad de ver de cerca algunos de los vehículos más importantes dentro del sector de los coches eléctricos como por ejemplo el Kia EV6. Bueno, esto es lo que dijeron los organizadores a través del comunicado. Como custodio del Salón del Automóvil de Nueva York de 121 años, estamos comprometidos a proporcionar un entorno seguro para todos, incluidos los asistentes, los expositores y los miles de hombres y mujeres que organizaron el evento. En las últimas semanas y especialmente en los últimos días, las circunstancias han cambiado, lo que dificulta la creación de un evento con el alto nivel que nosotros y nuestros clientes esperamos. Sin embargo, hay que sacar, también cabe sacar una nota positiva de todo esto y que la organización del evento aseguró que el Salón del Automóvil de Nueva York se va a recuperar para ser el más, el más mejor y grande. Cuando eso sí, no lo impida el mismísimo coronavirus que regrese para abril del año siguiente, sea 2022. Y con esto me despido. Adiós. Que me fuera. Chao.